¡Suscríbete! 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 ¿Cómo le vamos, Pallejo? Sí ¡Vamos a la juventud! ¡Eh! ¡A ver, no! ¡Predas pecho! ¡Ah, acá está! ¡Tol gran colaborador, eh! ¡Tiempicuje! El sol nacida, que me ha dado Dios. De la bandera, de la patria mía. El sol nacida, que me ha dado Dios. El sol nacida, que me ha dado Dios. De parte del Ejecutivo Federal, más que en palabras, de agradecimiento por el esfuerzo que están poniendo. Y desde luego que nosotros creemos que la gente va a empezar a evitar esto. Si bien ustedes sabrán mejor que nosotros, que son los que estuvieron día a día mejorando esta plaza Manuel Belgrano, que un día en uno, después dos, se van sumando. Y en la medida que se vean los resultados, la gente se va sumando y va a servir al pueblo para que los demás barrios empiecen a visitar. Para colaborar justamente con la comunidad. Muchas gracias. Para que no nos enfermemos, ¿eh? Así es. Muchas gracias y ya nos vemos. Ya nos vemos. Gracias. 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 Ahora se va a ver la fortaleza, a ver lo que se mueve. ¿Si aguanta esto? Estamos salvados. ¡Cosa! ¿No es cierto? ¡Joder! ¡No, no! ¡Vamos a meter un asado después! ¿A dónde? ¡A dónde? ¡A dónde! ¡A la cama! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Vamos a pisar la bandera allá! ¡Cambia! ¡Cambia! Gracias. Gracias. Gracias.